Como le va a él, que ha llegado aquí con todos sus talentos, José Luis Gioia. Muy bien, muy bien. ¡Se la jura! Pero muy bien ese, como entraste rápido, espectacular. Yo no conozco a nadie, soy un besante. Preparados, listos, ahora... ¡Azacar! Si no, el jugador de fútbol, no sé cómo se llama. Sí, el de la... El de Shakira. Sí, yo le... Es de Shakira. Sí, esta no sé qué. Actriz, actriz, Erika Rivas. Sí, Shak... ¡Eso! ¡Exacto! No sé, bailarina, no me acuerdo. Bien, mirá, Víctor Laplá. Por supuesto. Eh, Lolita... No, no, la otra. ¡Vieja pa' aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Va a estar a Bárquez! ¡Eh, eh, eh, que es grande! ¡De pronto me parece! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, Gómez! ¡Excelente! No, me va a matar el que no lo haya reído. ¡La escritora, la escritora! ¡No, leo! ¡La río de los jueves! ¡Clavia Piquero! No sé quién es. Eh, eh, eh... ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡El... ¡Ay, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, te digo lo que hacen, pero no lo que hacen! No sé. ¡5, 4, 4, 4, 4, 5! ¡5, 4, 4, 5, 4, 5, 6! El jugador de básquet que no me sale 2 metros 13 Mamuta Qué buen sanatero que sos Hay que tener un no para los sanateros Pero te dije todo lo que hacen No me acuerdo los no me salen los no me proceden ¿Qué hicieron? Sí, Spielberg No me salía Spielberg Ahora me salió Ahora le salió